El Con mil regalos Él Compró mi juventud No le importó Alquilar mi amor Manías Debe ser Mi inesperanza Y yo Con cinco canas Más Y menos Que perder Te hubiera Comprendido Y yo Con cinco canas Más Sabría Lo que es ver Que se va Sin ser Nada Él Compró Mi juventud Y le costó Mi cara Es el precio De mi piel No me Hice esclava Él Compró mi juventud Fue tanto lo que se humilló Y yo Que pienso La compró Muy bien pagada Y yo Con cinco canas Más Y menos Que perder Me hubiera Contra En un día Y yo Con cinco canas Más Sabría Lo que es ver Que se va Sin ser Nada 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 Él Compró Mi juventud No le importó Alquilar Mi amor Y quién Lo iba a ser Y yo Me enamoré Me enamoré Y yo Contigo Cada Más Y me das Que perder Me hubiera Contenido Y yo Con cinco canas Más Sabría Lo que es ver Que se va Sin ser Nada Y yo Con cinco canas Más Ni menos Que perder Me hubiera Contra Y yo Contigo Para Estar Sabría Lo que es ver Que se va Sin ser Nada Subtitulado